El acoso sexual callejero El acoso sexual callejero Ok. Bien, en realidad habrían distintas formas en las cuales podríamos abordar y entender por qué es que se da. Es una pregunta bien compleja en realidad. Por una parte podemos pensar, digamos, para tener el contexto claro, es que en sí ya se trata de algo normalizado, naturalizado. Obviamente se explica por qué es que se da en términos de si nos preguntamos cómo así surge, ¿no? Pero sí cómo es que se reproduce. Porque de alguna manera ya se ha tomado como normal, como natural, como que es algo que los hombres hacemos, como es algo que las mujeres siempre van a recibir en la calle y sobre la cual no tienen como mucha posibilidad de defenderse, mucha posibilidad de cambio. Luego, por otra parte, para entender un poco más las razones, en general aquí hay un tema bien fuerte de reafirmación, como que de identidad masculina. Es decir, hay actos, hay prácticas, hay formas en que los hombres de alguna manera nos reafirmamos en nuestras masculinidades. Y muchas de esas prácticas tienen que ver con prácticas de violencia en realidad, con prácticas que están dirigidas, digamos, a de alguna manera manifestar y evidenciar alguna especie de derecho sobre las mujeres o sobre los cuerpos de las mujeres. Y aquí hay un tema bien fuerte de eso, precisamente, de cómo es que estamos siendo socializados, criados, formados los hombres, en la idea de qué cosa es ser un hombre y cómo se entiende lo que es un hombre en la sociedad y qué cosa hace, cómo piensa, cómo se siente y cómo se relaciona con las mujeres. Justamente eso, lo de la familia, ¿qué es lo que le falta o qué es lo que no ha tenido este acosador con respecto a la familia? ¿Qué es lo que le ha faltado? En realidad lo que le ha sobrado es una, digamos, crianza muy normal en nuestra sociedad. En realidad lo que pasa es que no se trata de una persona rara o no se trata de un enfermo o alguien a quien, a quien, de quien podamos hablar que ha tenido una educación completamente distinta a, digamos, la gran mayoría de personas de la misma sociedad, sino en sí, como te digo, o sea, eso tiene que ver con cómo nos forman, pero cuando digo cómo nos forman me refiero a enseñar a todos porque vivimos en una misma sociedad. Entonces los mensajes que de alguna manera recibimos están bien compartidos entre todos y no provienen únicamente de la familia, provienen de la escuela, de la política, de la misma economía, de los medios de comunicación. Digamos que de todo el contexto, tanto de la familia, de la escuela, incluso de la propia sociedad. Claro, y si tú me preguntas como que qué le faltó, pues en realidad todo lo que nos faltó un poco fue, digamos, educación en igualdad. Es decir, de ser criados a todos, pero pensándonos como iguales, no pensando como que alguien tiene derechos a la otra persona o que alguien es mejor que alguien o que alguien tiene privilegios por ser determinado color o determinado tipo sexualidad o determinado género. O sea, eso sería lo que nos faltaría a todos en realidad. Ya, ahora, Pro Transporte está evaluando una propuesta para, digamos, separar a las mujeres y a los varones de los buses. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta que está pensando plantear en sí Pro Transporte? Nos parece un poco que es una respuesta bien contextual y nos preocupa, digamos, lo que se puede originar en torno a esto. Es decir, si es que un problema de este tipo tú lo abordas y planteas como solución separar hombres y mujeres, estás invisibilizando muchos temas que están de fondo en realidad. Por ejemplo, ahora mismo te he comentado sobre el lado de los hombres, ¿no? Y yo así énfasis en, cuando te preguntaste por qué se da esto, mi respuesta fue bien dirigida a cuál era los hombres, porque cuando nos vamos a pensar en quiénes somos los protagonistas de ese tipo de violencia, bueno, pues somos los hombres los que acosamos en general. Cuando nos podemos saber las experiencias cotidianas, es así como sucede. Y con esto de separar hombres y mujeres, lo que hacemos es un poco seguir dejando a los hombres fuera del debate de la violencia de género y la violencia sexual. Estuvimos pensando únicamente sobre aquellas personas que reciben la violencia y no se trabaja con los agresores, no se trabaja en un cambio real de prácticas, ¿no? Esto lo que va a hacer, evidentemente, es durante el lapso del viaje en el metropolitano de una mujer, si es que llega a subir el bus de mujeres, que no sea acosada probablemente. Sin embargo, no hay ningún cambio de fondo, no hay ningún cambio de prácticas, de actitudes, y además hay, aparte, un reforzamiento de separación de hombres y mujeres como víctimas y agresores, y nada más que eso. Cuando la mujer es víctima siempre, los hombres siempre agresores, y no hay como que un cambio de mentalidad sobre cómo podríamos ser distintos y cómo podríamos, digamos, conjuntamente cambiar esa situación. Por ejemplo, en países como Brasil, México, se han implementado estos, bueno, tipo estos casos, ¿no? Ustedes, recuerdo que en el portal justamente de la página, paramos el acoso callejero, lo, bueno, lo señalaron también. ¿Cómo, cómo se, bueno, cómo se está dando esto en estos países? Bueno, no te llegué a escuchar muy bien, pero un comentario no sé de eso. Sí, o sea, hay víctimas en Guatemala, México, Colombia, Japón, en Brasil también, pero me parece que eso es un poco, el caso ahí es un poco distinto. Pero bueno, en general lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido reportando sobre el tema es que esto usualmente es tomado, esto de la separación de usos es tomado como una medida bien de emergencia, porque sucede un problema, y bueno, mientras que se puede tomar otro tipo de acciones, había que hacer algo innecesariamente, ¿no? Sin embargo, el tema con los usos aquí es que no hay como que un, digamos, no se está proponiendo ningún gran trabajo que pueda acompañar esto. Por ejemplo, el tema de los usos acá, ya hay, digamos, un protocolo que podría ser mejorado, es decir, no es la mejor respuesta ante este problema. Y los usos en otros lados, lo que se reportaba es un poco lo que te comentaba, ¿no? No hay ningún cambio en el problema en realidad, simplemente durante ese momento en el bus, pues no va a haber acoso porque obviamente estamos separados, sin embargo, no cambia el problema de fondo, sales del bus y tu vida sigue en todas partes. Y tu vida no radica únicamente en tu viaje, en este bus en particular, que también es un servicio bien específico en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, no todo el mundo usa ese tipo de buses y no ese tipo de buses son los que circulan por toda la ciudad. Buenos días, Daniel. Jonathan Ratti, se sabe que no solamente son las mujeres quienes quizás se ven acosadas por estos desadactados, ¿no? Y que no solamente es en el transporte público, sino también en las calles, ¿no? Cuando uno está caminando. También se sabe que esto solamente es parte del problema. La mujer quizás por la sociedad machista en la que vive, en algunos casos calla, calla desde el abuso físico, sexual que sufre desde sus hogares, hasta estos casos que se han estado presentando últimamente. ¿Cuáles son las medidas efectivas que tú consideras pudieran no solucionar rápidamente? Porque eso en verdad es un proceso, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tú considerarías efectivas para tratar de frenar esto que está sucediendo? En realidad, se trata de un trabajo como que en múltiples niveles, con múltiples actores. Por ejemplo, hace poco se presentó el proyecto de ley precisamente dirigido al acoso sexual callejero por la Comisión de Mávila, en el cual distintas organizaciones como la nuestra estuvimos involucrados en el desarrollo de la misma. Y, digamos, algunas cosas que se plantean ahí están dirigidas a la prevención y a la sanción. A la sanción, bueno, en tanto que hay ley que contempla formas de sancionar esto y de implementar cómo viabilizar denuncias, por ejemplo, trabajar con la policía, porque tú mismo me comentabas, es muy difícil denunciar. Y no solo difícil denunciar por, digamos, el marco cultural y todo el tema de la vergüenza y todo el tema de la reutilización, sino que, ¿quién te puede atender una denuncia? Si tú vas a una comisaría y dices, oye, tal cosa, este patrón me hizo esto, me dijo esto, no te van a tomar en serio. O sea, lo más probable es que no te vayan a tomar en serio. Entonces, por una parte, necesitamos trabajar ahí con los mismos operadores en cómo se atiende ese tipo de denuncias. Entonces, trabajo directamente con ellos porque la sociedad es machista. Y entonces, no nada más quien te acoso es machista, sino también quien te puede atender, quien te puede de alguna manera brindar algún tipo de soporte legal o en una comisaría, o sea, también lo es. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de prevención, la ley contempla también involucrar a municipalidades o distintas instancias de gobierno local en el desarrollo de, digamos, organizaciones municipales, ese tipo de cosas. Y, pues, se trata de, en general, crear una especie de clima de sanción con respecto a ese tipo de prácticas, ¿no? Una de nuestras apuestas principales, cuando recién comenzamos a trabajar, era la idea de desarrollar sanción social sobre esto. Nuestras primeras apuestas no iban por el lado de las leyes. Nuestras seguían desarrollándose más adelante. Y el lado de la sanción social se genera también, digamos, en campañas comunicacionales, trabajando directamente con personas en talleres, en charlas. Es decir, es un trabajo bien complejo que se tiene que hacer en distintos espacios, justo, digamos, en las escuelas, en instituciones, en, digamos, con la policía, con serenazgo. Pero trabajo de verla, ¿no? Nada más estas charlas en las que estamos acostumbrados de 45 minutos, que alguien viene, te presenta un tema, te explica y se va, y nunca hubo ningún cambio. Daniel, ¿tú crees que, Daniel, tú crees acaso que quizás los medios de comunicación o los programas de humor que se transmiten los fines de semana, ¿acrescentan este machismo? Sí, en realidad, o sea, la música, la televisión, no sé, las publicidades, comentarios de políticos en las noticias, comentarios entre nuestros amigos, comentarios dentro de nuestra familia, todo está cargado de eso, un poco. Y sí, casi cualquiera de nuestros, no sé, mensajes va a tener un poco de eso, o puede tener un poco de eso, ¿no? En cualquier espacio, en realidad. Y sí, bueno, en este caso, bueno, hablamos de, digamos, de medios de comunicación porque tiene una función muy potente sobre reproducir determinado tipo de ideas, ¿no? En este caso, siempre hay un tema ahí de machismo que se va a estar reproduciendo, ¿no? En la forma en que se presenta a la mujer en la media de comunicación, en la forma en que hacemos nuestros chistes, en las imágenes, en los mensajes en general que siempre se están transmitiendo, ¿no? Bueno, entonces, lamentablemente, estamos asumiendo que esto es parte de la cultura del, ¿cómo decirlo?, del macho peruano, ¿no? De acosar a las mujeres en la calle o faltarles el respeto. Más que asumirlo, denunciarlo, en realidad. Asumirlo no se me da miedo porque suena a algún que uso como pasivo. Denunciarlo, en realidad, es decir, evidenciar, visibilizar que esto es así. Así como hace tiempo nadie hablaba que el acoso sexual callejero era una forma de violencia, y con ese término en particular, un acoso sexual que dijeron que ya denota algo. Bueno, lo que vayamos identificando y señalando, hay que ponerlo y evidenciarlo como violencia, como algo que está mal, y en tanto lo denunciamos y, digamos, hablamos de esa manera, bueno, también ya es más posible pensar en que se tiene que intervenir sobre eso, en que se tiene que cambiar, y más posible pensar en posiciones que nosotros, en nuestras propias vidas personales, podamos tomar algo para hacer un cambio. Daniel, justamente tú hablabas de la denuncia. Ahora, este es un tema bastante interesante, porque, a ver, si una mujer denuncia, dice que señala a su acosador, ¿cómo la policía puede tener la certeza de que esta persona no está mintiendo? ¿O necesita tener pruebas? ¿O qué necesita para que la denuncia, digamos, sea efectiva y se pueda realizar acciones legales contra esta persona? Ya, claro. El tema de la denuncia, digamos, así como lo planteas, siempre va a ser complicado en el tema de cosas sexual callejeras, porque no tienes un moletón luego de que alguien te dijo mamita o te tocó el trasero en la calle, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, ahí siempre es complicado, pero también, no sé, a veces me parece que un poco sea mucho el tema por cómo es que, digamos, no garantizamos que luego se ven un montón de denuncias falsas y esto, pero ¿qué tan fácil realmente pensar eso cuando ya sabemos todos que el tema de denuncia es muy difícil, que no es bonito, iniciar un proceso de denuncia, o sea, no es que tú te sientas súper bien de ir y decir, me ha pasado tal cosa, y de, y digamos, y cómo va con el trato que te vayan a dar, en realidad, en general, es muy complicado que se dé una denuncia así, pero falsa, ¿no? Y lo mismo sucedía con las relaciones sexuales cuando se presentaba, digamos, leyes para trabajar ese tema, también se decía lo mismo, ¿no? Y cómo se va a saber que no están mintiendo y, en realidad, pues, se están inventando que yo violé a tal chica, ¿no? Yo creo que ese es un miedo mucho que surge en realidad de nosotros los hombres por perder algún tipo de posición privilegiada en la calle. Daniel, quizás por la coyuntura de este tema, supongamos que yo vaya por la calle y de pronto me sorprende lo guapa que va una señorita, yo qué sé, la la hago y de pronto ella lo confunde con que la sigue acosando. ¿Cuáles son las diferencias marcadas de un acoso callejero? O sea, no deberías halagarla, pues, porque... Ya, entonces, aquí hay otro problema, ¿no? Que en muchos lugares se está hablando de acoso sexual callejero, pero no estamos todos hablando de lo mismo. O sea, estamos usando la palabra, pero no estamos usando el mismo significado. Y, en principio, no deberías halagarla. O sea, el acoso en sí implica una práctica no consensuada. Si ella no te dijo que no le digas nada, ella no te lo pidió, tú ni siquiera estabas pensando... O sea, si es que lo que le vas a decir, o le vas a decir, o le desea... De qué manera le iba a tomar, ¿no? O sea, es su voluntad. O sea, estás poniendo ahí tu deseo, tu voluntad por sobre la de ella. Y, o sea, eso es violencia. Ya, muy bien, Daniel Ruiz Pimentel, te agradecemos por la entrevista a Irradiando y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Gracias, gracias a la entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias. Bien, teníamos en línea a Daniel Ruiz Pimentel, sociólogo y coordinador del proyecto Paremos el acoso callejero, que nos estaba retratando un poco sobre este tema. Y, bueno, lo que preocupa también es lo de la denuncia, ¿no? Como, este, también sabemos que es muy difícil que una mujer pueda, este...